En el artículo Calipigia, leemos que Calipigia es un sobrenombre que se da a las estatuillas de Venus, Afrodita, que se encuentra desnuda y es vista desde la espalda, y que significa literalmente, Calopigia, significa literalmente la de hermosas nalgas. En primer lugar, la palabra Calipigia no es un sobrenombre, sino un sustantivo con que se nombra la belleza nalgal femenina. La mujer de culo bello es Calipígica. Las estatuillas Venusinas o Afroditanas son Calipígicas. La palabra Calipigia se compone del prefijo de origen griego Kali, que significa bello o hermoso, y del término griego Pigue, que significa nalgas o nalgamenta. Esta pigia de Calipigia es la misma pigia de estatopigia, de esteatopigia, que es el desarrollo así impresionante de la nalgamenta. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. En el segmento anterior decía que la pigia de Calipigia es la misma pigia que tiene el vocablo estatopigia, que se aplica generalmente a las mujeres de los otentotes, que tienen un desarrollo nalgal impresionante. Tienen mucha grasa sólida en el trasero. Esteato significa grasa sólida y pigia significa nalgas. Es una adiposis exagerada del trasero. Las mujeres estatopígicas tienen un culo inmenso y son muy buscadas. Porque el gran trasero, el culo inmenso, según una creencia universal, trae buena suerte y protege contra el infortunio. Por eso, esa insistencia en todos los medios de mostrar a mujeres culonas, ¿no? Porque no solamente se trata de algo relacionado con el puro apetito sexual, sino con el deseo de que no nos pase nada malo. Entonces, si nosotros vemos un buen culo, entonces eso es garantía de que vamos a tener suerte y de que no nos va a suceder ninguna desgracia. Es una creencia universal, es tan universal como la creencia en el mal de ojo.